¡Quepa! Chavales, ya estoy aquí de nuevo y estamos en un vídeo donde os voy a enseñar los mejores mazos, ¿vale? Para esta temporada. En mi opinión, estos mazos van a estar bastante fuertes, ¿vale? Así que quiero enseñároslo para que lo copiéis y reventéis a cualquiera, ¿vale? Así que, chavales, los mazos van a ser, mirad, este, sí, es lo más cero que os podéis echar en cara, mirad, ¿vale? Os voy a enseñar una partida que jugué ayer en una competición con ese mazo. Sinceramente, es de lo mejorcito que hay. Por cierto, chavales, la música que tengo de fondo, ¿vale? Os la dejaré en la descripción, ¿vale? Por si os gusta, pues le echáis un ojo, que está bastante guay. Y bueno, vamos a ver esta partida. Como bien veis, aquí empiezo más o menos pues tanteando a mi rival, para ver qué tiene, ¿vale? Para que cuando llegue el x2, yo montarle mi gran push. Aquí, como veis, es un mazo con espejo, sí, 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 con espejo, tal y como lo estáis escuchando. Bueno, aquí me obligó a tirar unos dragones para no absorber tanto daño. Aquí, bueno, una bolita, me tira un buen zap, así que me da un golpe, pero bueno. Nosotros ahora vamos a montar el push. Y mirad, vamos a tirar eso. Vamos a tirar otra porjo nocturna con el espejo. Y ahora vamos a tirar furia. Y ya eso, pues, ojito, que la que se le viene tocha, ¿eh? Porque mirad el daño que hace a lo tonto todo eso. Y bueno, tiramos ahí una bolilla, tira un buen zap y bueno, más o menos lo limpia bien. Y nosotros hemos recibido daño, pero bueno. Lo que tenemos que hacer ahora es seguir metiendo presión porque si no, nos iba a tirar un globo y tal y nos podría haber ganado. Tira reclutas reales y igualmente no puede hacer mucho porque ya todo ese push que se le viene era imposible defender. Y bueno, ya tenemos la bola de fuego y GG porque me encanta este mazo, chavales. Es muy bueno para defender, tanto aire como terrestre y no sé, me encanta, sinceramente. Y aparte es un mazo que no se lo espera a nadie. Así que echarle un ojo. Este otro mazo, vale, que lo vamos a probar ya. Me encanta mucho, ¿por qué? Diréis, porque tiene los reclutas reales que ahora están bastante bien, chavales. Están muy bien los reclutas reales. Tengo que decir también que este mazo lo estoy jugando, ¿vale? Con los zapis al 12. Porque no tengo oro para subirlo, pero bueno, no pasa nada. Los reclutas están muy bien, ¿vale, chavales? Muy, pero que muy bien. Y bueno, este mazo puede defender bastante bien. Seguramente tenga ballesta porque no he visto muchos mazos con... Ahí está. Me trae a dar con el esqueleto para forzarle aquí la bola, en todo caso. Vale. Vale, podemos lanzar ahora a los puercos, ¿eh? Bueno, tendrá Tesla igualmente. Eso sí. Tenemos esto para otro recluto reales, chavales. Para tener ahí siete ya. Siete reclutos. Vale. Vamos a hacer esto, como he tirado tronco. Tiramos esto. Y tiramos esto aquí por si tira el Tesla. Bueno, a ver. Digo yo que si no se le hubiera caído a mi rival, pues a lo mejor hubiera tenido un buen Tesla. Pero no ha sido así. Así que... Bueno. Tira eso. Le hemos hecho bastante daño. Así que yo encantado, ¿eh? Es una lista de reproducción, ¿vale? La que estamos escuchando, chavales. Así que se irán cambiando automáticamente. Distinto tipo de canciones de este mismo canal, ¿vale? Para que le echéis un vistazo. Está en la descripción por si le queréis seguir. Vale, a ver. Voy a tirar esto aquí, creo, ¿eh? Ha tirado tronco. Seguramente me tire bola o algo así, ¿no? Vale, eso va a hacer daño igual, ¿eh? Zasca, zasca. Vale, bien, dos golpecitos. Nunca vienen mal. Tenemos ahora a los zapis. Lo tiramos aquí para defender a ese caballero. Normalmente ese mazo va con golem de hielo. Sinceramente no me gusta con caballero. Porque con golem de hielo distrae mucho a los pecas y tal. Te ayuda muchísimo más. Aparte vale dos delixir. Y bueno, vamos a tirar a los reclutas o no. No, vamos a tirar esto aquí. Como veis, el tronco me destroza los zapis. Porque no... Vale. Perfecto. Se rinde, mi bro. ¿Qué pasó, brother? ¿Por qué te rinde? No te rinda, hombre. No te rinda. Vaya paliza que le acabamos de dar a este tío. Mira que el match no es fácil, ¿eh? Por mucho diría. Bueno, es alguien que tiene este remoto. Igualmente. Me puede ciclar muy rápido. Y yo ciclo muy lento. Lo que pasa es que se le ha caído la conexión al principio. Es lo que toca, chavales. Me ha pasado muchas veces. Así que, bueno. Vamos a por la siguiente partida a ver qué tal. Vale, chavales. Vamos a por la siguiente. Vamos a darle otra vez con este mazo. Porque la verdad es que se le ha caído la conexión a nuestro rival. Y no es plan, ¿no? No es plan. Por mucho que tengamos los zapis al 12. Yo confío al 100% en este mazo. Así que, bueno. Vamos a empezar con esto. Que, por cierto, chavales. El pase de batalla código shocking, ¿eh? Estoy siguiendo ya a muchísimas personas, ¿vale? Que me están mandando las capturas y las pruebas de que están comprando con código shocking, ¿vale? Así que, si habéis comprado el pase de batalla o alguna ofertilla que hay en la tienda ahora mismo. Mandadme por Instagram o por Twitter la captura. O el vídeo, comprando el pase. Y yo os pegaré el respectivo follower. Voy a tirar esto por aquí. Para matar a ese caballero. Vale. Voy a tirar esto aquí ahora. Vale. Voy a tirar esto aquí, ¿eh? Para matar a un par de bats y curar a esos reclutas. Perfecto. Vale, bien. Gracias a ese espíritu hemos matado a un par de bats y encima le hemos dado vida a los reclutas. Y mirad cómo ha tanqueado al baby dragon. Así que, perfecto, perfecto. Tenemos buena defensa. Me gusta, me gusta. Vale, voy a tirar esto aquí. Caballero con golem no tiene mucho sentido, ¿eh? También te digo... Y con torre bombardera no tiene nada de sentido, man. Yo ya lo he visto toda la vida, ¿eh? Vale, voy a tirar aquí unos zapis. Vale. Seguramente me haga lo mismo, ¿no? Golem delante de esa mierda. Ahí está. Vale, voy a mandar a esto a Cuenca. Vale, vamos a tirar esto aquí. Vale, bien. Van dos reclutas. Ahí está. Perfecto. Vale, curamos a todo. Vale, bien, 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 bien. Vamos bien, ¿eh? Vamos bien. Lo malo es que tiene torre bombardera. Eso me fastidia mucho porque no tiene mucho sentido, ¿eh? Un mazo con torre bombardera. Vuelo el Snipe de parte de Supercell, ¿eh? También te digo. No, man. Vale, vale, vamos bien. Vale, es el momento. ¿No le da tiempo para la torre? Ay, qué mal. Vale, podemos hacer una cosa. Podemos activar la torre. No, ya no lo desplaza. Necesito esto urgente. Rápido, rápido, rápido. Vamos, torre, vamos, torre. No. Vale, vale. Tiramos Zapip. Tenemos que ciclar, ¿eh? Eh. Voy a tirar esto por si tira el golem en el puente. Ahí está. Vamos a cambiarle de línea el golem. Ahí está. Le decimos gracias y un poquito de bien con clase, chavales. Ahí está. Ahí está. Eso te pasa por tener counter y perder. O sea, vaya mazo de mierda. Me acaba de jugar este tío. ¿Me podéis explicar ese mazo? Es que no lo entiendo. No tiene sentido alguno, ¿eh? Madre mía, tú. ¿Pero qué es esto? Vale, este es un mazo, chavales. Vamos a darle ahora con este. Obviamente no puedo darle porque tenemos este al 11 y este al 10. Así que sería mucho riesgo. Este ya lo visteis en el video. Y vamos a darle con este. Este de mazo rápido. Ciclo rápido muy, muy, muy bueno, chavales, ¿vale? Así que vamos a darle ganita contra Ali. A ver qué nos saca. Vale. No sé si esperar o no. Buen temazo, chavales, que tenéis ahí. Vale, voy a ponerlo, el caballero, creo, detrás, ¿eh? Sí, voy a tirarlo por ahí. Bueno, no. Sí, vamos a tirarlo. Vamos a tirarlo. Vamos a empezar. La música en la descripción y en el comentario fijado la tendré, chavales. Vale. Vamos a tirar esto aquí. Buah, chaval. No, man. Vaya fail, me acabo de marcar, chavales. Pensaba que eso iba a sobrevivir un poquito más y eso lo mandaba a torres. Ya era la defensa perfecta porque tenía buena de nieve y todo. No, man. No, man. Mira, vamos a olvidar esto. Yo no sé qué ha pasado aquí. Vale, estamos en partida. Yo no he visto nada. No sé de qué me estáis hablando, eh, la verdad. Vamos a tirar el caballero por aquí para ese fantasma. Seguramente me tire arqueo mágico. Así que estaré... Ahí está. Me tiro el veneno. Tira bola de nieve porque no quiero que me dé más golpes, sinceramente. Prefiero tirar la bola de nieve y listo porque me ha dado un golpe y no me ha gustado. Vale. Con que esas tenemos, eh. Vale, eso va a dar un golpe. Genial. Vale, la única carta que tiene para hacerle daño es el mago eléctrico y le hacen falta un par de golpes. Vale, perfecto. Vale, hemos defendido muy bien. Seguramente me tira algo al puente, eh. Me lo estoy oliendo. Mira, voy a tirar esto aquí porque me va a tirar algo al puente. No, bueno. Pues voy a tirar esto aquí, creo ya. Voy a tirar la bandida. No. ¿Dónde está la bandida suya, eh? Vale, fantasmita. Ok, vamos a tirar el caballero aquí. Vaya bolita de nieve, chavales. Vaya bolita de nieve que se ha quedado nuestro rival diciendo hasta guau. Si es que ha sido buenarda. Por eso mismo le he tirado la... El caballero en medio, chavales. Por si me tiraba la bandida por el otro lado, pues yo tiraba ahí la bola de nieve. Y ahí está. Así que ha sido perfecta la defensa. Bueno, nos tira un zap. Vale. Y veneno. Vale. Ahí está. Toma predito otra vez. ¿Cómo estamos hoy, chavales? Madre mía. Así sí, eh. Así da gusto, chavales. Así sí. Voy a tirar esto aquí. Y voy a tirar también bola de nieve porque voy a tirar el mago eléctrico. Vale, bueno. Vale, muy buen daño. Muy buen daño, la verdad. Vamos a dividirlas. No, vamos a tirar un caballero. Pero aquí seguramente me tiré P.E.K.K.A. en puente. Capaz es este... Se le ve. Tiene cara de P.E.K.K.A. el puente. Tiene cara de P.E.K.A. el puente totalmente, eh. Vamos a tirar esto aquí. El arquero mócico este me está calentando los huevos, eh. Vamos a tirar esto aquí. Y esto aquí. Vale, perfecto. El megaspiro se da la vuelta y se pone a matar a eso. Vamos a tirar venerillo. Vamos bien, vamos bien. Buen P.E.K.A. crack. Perfecto. Estamos defendiendo muy bien, chavales. Estamos jugando muy bien. Este mazo es muy bueno, eh. Me gusta mucho, la verdad. Ahí está. Tiramos con la nieve. Ahora es lo importante, chavales. El por tres, eh. Haz lo que se puede complicar por los P.E.K.K.A. Los P.E.K.K.A. se pueden complicar. Pero bueno, tiramos un venenillo aquí. Tiremos aquí esto antes de que se vaya eso del veneno. Perfecto. Tiremos aquí esto para que se venga. Vamos a tirar esto aquí. Otro megas birro. En los megas birros le van a hacer 20 hijos aquí. Pero bueno, ya hemos ganado la partida. Así que tiramos esto. Y ya estaría, chavales. Tiramos aquí esto que, por cierto, hay que aprenderse los daños, chavales. Los nuevos daños de los hechizos hay que aprendérselos ya. Así que yo lo que voy a hacer va a ser coger una captura y ponerlo de fondo de pantalla para aprendérmelo ya. Vale. A ver, vamos a por la siguiente partida. Vale, chavales. Vamos a darle con este mazo. Mirad. Vamos a darle con el mazo este. Me da igual que tenga las cartas al nivel bajo. Vamos a darle. Yo confío, sinceramente. Así que a ver qué tal. Vale. Yo creo que con un push lo intentamos, chavales. Vamos a intentar. Venga, va. Tis pitas. Al 12, eh. Ojo. Uf, ballesta no sé yo, eh. Ballesta no sé yo, eh. Ballesta no sé yo, eh. Voy a tirar esto aquí y me la juego. ¡Tasca! ¡Vamos, eh! Vale, bien. Buah, qué pena que no le haya dado a la ballesta también, tío. Vale, ahora me va a plantar una ballesta complicada. Pero bueno, ha tirado bola de fuego, así que le puedo tirar esto para defender. Voy a mutear que está pesadito el chaval. Vale. Nunca he jugado contra ballesta, es el primer matchup contra ballesta. Le voy a plantar un chispitas en la cara de la ballesta, chaval. Chegue haciendo bien. No, vale, ya se ha callado. Vale. Lo que voy a hacer va a ser esto. Con chispitas al nivel 12 también. No. Voy a esperar. Vamos a hacer esto, chavales. Vamos a hacer esto, ¿vale? Ahí está. Voy a tirar bolita de fuego a eso para matarlo. Vale, perfecto. Y ahora tiramos aquí furia. Está pesado. Muy bien. Hijo, que estoy jugando esto para divertirme como de gane. Es para pegarte, ¿no? Ahí está, chispitoncio. Un golpe y out. Ahí está, vale, bien. Vamos a tirar esto por aquí. Voy a tirarme otro, ¿verdad? Ahí está. Voy a tirar barro de nuestro por aquí. Y tiramos dragones por aquí. Vale, pues entonces te voy a hacer esto. Tiro otra bruja nocturna. Tiro bola de fuego. Aquí. Vámonos. Ahí está, bueno, me da. Le está mojando mucho elixir. Así que eso no está bien, ¿eh? Vale, tiramos aquí el chispitas. Vale, tenemos que montar el push, pero es que es complicado. Es complicado. Vamos a hacer el doble push, chavales. El doble push. Vamos a hacer esto. Tiramos esto aquí. Vamos a tirar otro golem de elixir. Vamos a tirar ahora furia aquí en medio. Vámonos, al lío. Bolas de fuego ahora voy a tirar, ¿eh? Vamos aquí. Mirad, chavales, todos esos. Mirad todos esos patricios. Vale, le hemos dado mucho elixir, ¿eh, chavales? Ahora estamos jodidos. Ahora estamos jodidos, ¿eh? Bueno, tiramos esto. Tiramos furia. Y ahora a ganar elixir, ¿vale? Para la bola de fuego. No, está golpeándome en torre. Está golpeándome en torre. ¡No! Bueno, no pasa nada. Se ha intentado, chavales. Le hemos dejado la torre tocada, ¿eh? Con cartas de nivel bajo. Muchísimo. O sea, tenía, creo, el espejo. A nivel 11, a nivel 11, a nivel 12. Yo me siento realizado con esta partida. Así que, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Estos son los mazos. Sinceramente, a mí me encantan. Así que probadlo y me decís en los comentarios. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.